En este último vídeo de este módulo hablaremos sobre el concepto de continuidad de una función. En concreto definiremos qué es una función continua y una función discontinua. Hablaremos de los tipos de discontinuidad y terminaremos repasando algunas propiedades de las funciones continuas. De manera intuitiva podemos definir función continua como aquella que se puede dibujar a mano sin levantar el lápiz del papel. Obviamente necesitamos una definición un poco más formal sobre este tema. Por tanto, dada una función f decimos que es continua en un punto x sub cero si y sólo si se cumplen las tres condiciones siguientes. Primero, debe estar definida en dicho punto, es decir, debemos poder calcular el valor de f de x sub cero. Segundo, los límites laterales de la función cuando x tiende a x sub cero deben coincidir. Este valor es precisamente el límite de la función cuando x tiende a este punto. Por último, el valor del límite debe coincidir con el valor de la función. Si no se cumple alguna de las tres condiciones decimos que la función es discontinua en x sub cero. Hay varias clases de funciones discontinuas. Vamos a ver algunos ejemplos de cada caso. Por un lado, se habla de discontinuidad evitable en el punto x sub cero cuando la función está definida en el punto y el límite existe pero ambos valores no coinciden. Por otro lado, hay dos tipos de discontinuidades inevitables. Tenemos las de primera especie que se producen cuando los límites laterales son finitos pero sus valores no coinciden. Por último, las de segunda especie son aquellas en las que uno o los dos límites laterales valen más o menos infinito. Como ejemplo de discontinuidad evitable, tenemos la función definida a trozos x al cuadrado si x es distinto de cero y el valor 1 si x es igual a cero. Como podéis ver, los límites laterales de la función cuando x tiende a cero coinciden y valen cero pero la función en dicho punto vale 1. En esta otra función, x menos 1, si x es negativo o x si es positivo, podemos ver que los límites laterales no coinciden y se produce una especie de salto o escalón. Se trata por lo tanto de una discontinuidad inevitable de primera especie. Por último, en la función 1 partido de x, vemos una clara discontinuidad en x igual a cero, donde hay una asíntota vertical, porque se anula el denominador. Se trata pues de una discontinuidad inevitable de segunda especie. Pasemos ahora a repasar algunas de las propiedades más importantes de las funciones continuas. Por un lado, si tenemos dos funciones continuas, la suma, la resta y el producto de ambas produce otra función continua. El cociente también será una función continua, salvo en los puntos donde se anula el denominador. Así, si tenemos las funciones x más 3 y x al cuadrado menos 1, que podéis ver representadas aquí, podemos comprobar que la suma, la resta y el producto son continuas, mientras que el cociente presenta dos discontinuidades en más menos 1, ya que esos valores hacen cero el denominador. El denominado teorema de Bayer-Strauss, o del valor extremo, nos dice que si una función es continua en un intervalo compacto a, b, es decir, es un intervalo cerrado y finito, entonces en dicho intervalo la función presenta un mínimo y un máximo absolutos. Dicho de otro modo, la función está acotada superior e inferiormente. Hay que tener precaución porque que existan este máximo y este mínimo globales no implica que la función sea derivable en dichos puntos. Así, por ejemplo, la función seno de x más coseno de 2x menos 1 es continua en el intervalo de 0 a 2pi. Si inspeccionamos la gráfica, podemos comprobar que en 0,7 y en 5,1 la función toma dos valores extremos. El teorema del valor intermedio que está relacionado con el anterior, básicamente nos dice que si la función es continua en un intervalo cerrado a, b, nos fijamos en un valor u que es intermedio entre f de a y f de b, entonces debe existir un valor c dentro del intervalo abierto de a a b que toma precisamente ese valor. Dicho de otra manera, la función tomará todos los valores entre el mínimo y el máximo. Como consecuencia de ello, si el valor u es 0, esto significa que la función toma valores de signos opuestos en los extremos del intervalo. Esto implica que debe existir al menos un valor c dentro del intervalo donde se anula la función, lo que se denomina raíz o 0. Si nos dan la función 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo, podemos tantear varios valores de x para ver el signo que toma la función. Es fácil comprobar que la función es negativa en menos 1 y positiva en 0. El teorema de Bolzano nos permite asegurar que existe un 0 de la función en el intervalo de menos 1 a 0. Por otro lado, dada la función raíz cuadrada de x al cubo más 3x al cuadrado más 1 menos x menos 2, gracias a un procedimiento de tanteo similar, podremos saber que tiene dos ceros. Uno en el intervalo de menos 1 a 0 y el otro en el intervalo de 1 a 2. Hemos llegado al final del último vídeo de este módulo de repaso sobre conceptos básicos de funciones. Espero que os haya resultado interesante. En el próximo módulo del curso hablaré sobre las funciones elementales y sus propiedades más importantes. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.